Cumbia, cumbia, cumbia Paqueta Llega como suena, voy entrando fuerte en escena Con el ritmo en las venas, estoy borrando tus penas Pasando tranquila, en mi propia escuela Este capítulo es un retroceso Resulta que a nadie le gusta la cumbia Sin embargo suena fuerte en cada esquina A lo largo de esta plaza y tierra Cada quien lo toma a su manera Uno toca de serio, otro la animulean Pero siempre está encendiendo el mambo El punchiquipunchiqui va a estar sonando Más que una sonora, esto es un comando Hasta las señas M1 Te mantiene bailando Y sin reguas, corri muy fuerte como un toro Luego cuando ya sale cumbia por mi poro El viste hacia la decoro, la percumbia, la decoro Y sin la foto ni moro, me grabo solo los coros Para no sufrir otra decepción Hoy lanzarme solo es mi mejor opción Yo sé que soy guacho, hermano, no es ficción No me quise rap y la cumbia me adopto Siento mi música, tanto mueve Siento mi música, boda eléctrica Mira las patitas, se te mueven sola No se pierdan los fracuicios, vací la pírala Siento mi música, tanto mueve Siento mi música, boda eléctrica Porque si los brazos no vas a perder Una vela que le te siempre te hace mover Y que no te llevas dudas de eso Es parte del proceso Me mantengo igual de besos, soy puro hueso Sabroso pero tieso Esta mancha importa si no tengo quejas de eso De esta movida que me tiene atrapao Entre bombo con gabino y bajo petao Sigo descontrolado, sin posesiones Siento mi música, tanto mueve Siento mi música, boda eléctrica Para los 80 y 12, K-Family Con la certeza que algún día alimento de este camino Pero tranquilo, me voy despacito Con la piel, la tierra y los ojos en el infinito Siento mi música, tal como es Siento mi música, boda eléctrica Mira las patitas, se te mueven sola No se pierdan los fracuicios, vací la pírala Siento mi música, tal como es Siento mi música, boda eléctrica 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 Siento mi música, boda eléctrica